¡Sí! ¡Es tiempo de pizza! Quiero que seas mi vieja. Imagina que te estás muriendo y que solo hay una persona en el mundo que puede salvarte. Sí, pero esa persona se niega a curarte. Si tuvieras la oportunidad de hablar con esa persona, ¿qué le dirías? Buenas noches, señora. ¿Cómo está? Buenas noches, señora. ¿Cómo está? Bien, gracias. Eso es mi amor.